¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Excelente martes! Espero de verdad que tengan un extraordinario día. Cuéntenme cómo les va, qué van haciendo, dónde regularmente ven nuestros videos, en la oficina, en su casa, la ven por celular, los ven por la pantalla, por dónde ven estos programas que les preparamos todos los días. Bueno, como siempre, gracias por su atención. ¿Pero qué les parece si, como todos los días, tenemos información del espectáculo? Hay mucho de qué hablar. ¿Me acompañan? Vamos con la información del espectáculo. Horacio Pancheri se prepara para la telenovela en Tierra Salvajes. Así lo reveló a través de su Facebook. Estoy muy contento porque arrancamos a grabar en dos semanas este nuevo proyecto, este nuevo personaje mío que se va a llamar Sergio Otero. Seré nuevamente un médico, eso me pasa por no estudiar medicina, como mi papá. Ahora la vida me la está cobrando con personajes que hacen de médicos. Pero no, feliz, me encanta. Así que preparándolo distinto a Carlos, a ver cómo nos sale. Para ustedes será este trabajo. Y pues nada, te calculo que por mayo creo que estaríamos al aire. Así que nada, les mando muchos besos y disfruten de la vida. Besos. La serie El Vato de Estados Unidos prepara la segunda temporada. Ya están leyendo los libretos y bueno, esta serie es protagonizada por el exacadémico El Daza. La serie La Piloto, que estaba anunciada para transmitirse primero a las 10.30 de la noche en Las Estrellas en México, ahora se verá por Blim a partir del próximo lunes. Esta serie protagonizada por Livia Brito. Se anuncia que, como tú ninguna, esta telenovela venezolana tendrá un refrito en México. Esta historia será llevada a la pantalla por la productora Nathalie Lertillou. Se desconoce la protagonista. Originalmente fue una historia de Gabriela Spanik y Miguel de León. Tratada sobre Gilda, es una joven humilde y de buen corazón, criada por Asunción al ser abandonada por su verdadera madre. Realiza el gran sueño de su vida, al casarse con Raimundo, un joven de sociedad, pero sufre día tras día de la insistente maldad de la madre de Raimundo. Esta mujer es muy egoísta y dominante, que tiene otros planes muy diferentes para su hijo. Es parte de lo que sucede en esta historia. La serie de Rigo Tobar, que se preparaba en Televista bajo la producción de Genoveva Martínez, fue definitivamente cancelada. Al parecer, en Televista no les interesó llevar a la pantalla chica la vida de uno de los intérpretes más famosos de la década de los 70s y 80s. Desde hace algunas semanas, estamos viendo a través de Univision la serie Su nombre era Dolores, la Jenny que yo conocí. Obviamente, es la serie no autorizada en la vida de Jenny Rivera. La familia Rivera, por su parte, no ha estado de acuerdo porque ellos preparan una producción con Telemundo. Esta historia la narra Pete Salgado, quien fuera representante de la diva de la banda. A mí, en lo personal, hay muchas cosas que me sorprenden de esta historia. Más que nada porque siento que tiene muchos contrastes. Me parece que la historia por sí sola es muy buena. Es decir, hay un gran argumento porque la vida de Jenny Rivera fue una vida tormentosa, fue una vida complicada, fue una vida controversial. Estamos hablando, además, de una mujer que luchó muchísimo para alcanzar el éxito y que ese gran éxito en la dimensión que ella lo quería duró muy poco tiempo. Entonces, ahí es donde creo yo que radica lo complejo de la vida de Jenny. Tanto sacrificio, tantas cosas que hizo para llegar. Y desafortunadamente, cuando había llegado a la cima, esos fueron cuatro o cinco años de un éxito espectacular México y Estados Unidos. En Estados Unidos fue muy famosa durante mucho más tiempo. Pero bueno, vayamos con la serie. Se salva por un gran ingrediente, la protagonista. Luz Ramos hace un gran personaje. Es encantadora, pero es dulce, pero es brava, pero lo hace muy bien. Y entonces, ella en la pantalla, que es el personaje principal por lógica, hace que todo cobre sentido, que todo se vuelva mucho mejor en la televisión. Por ejemplo, tiene como un ritmo y también tiene una textura como de videojom. Se ve que no es una producción tan costosa como la de Juan Gabriel, que se hizo con todo el dinero de Disney. Se ve que los recursos fueron pocos. Pero Luz Ramos, como la protagonista de la historia, hace que eso pase a un segundo término. Además, es una serie no tan condescendiente con el personaje que vemos, con el personaje en cuestión. Entiéndase, Jenny Rivera. La historia que seguramente preparan los Rivera será mucho más light y mucho más dulce. ¿Por qué? Porque cuando muere un ser querido, llegamos siempre a idealizarlo y no nos acordamos de los defectos, de lo que nos hizo sufrir en algún momento. Pero en este caso, como no es un familiar, está visto desde otro punto de vista. Y entonces, todo es mucho más orgánico, mucho más fuerte, mucho más directo. De verdad, yo recomiendo mucho la serie. Me parece que, insisto, tienen a una gran protagonista y vale la pena ver un producto de ese tamaño. Creo que Univision arranca con estas series que ellos están haciendo, que ellos están produciendo, muy bien. Me parece que lo que podrían hacer también con la vida de Selena, que viene próximamente, podría ser algo también muy bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo, por lo pronto, no me pierdo. Su nombre era Dolores, la Jenny que yo conocí. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Les gusta? Bueno, déjenme un comentario. A continuación, la lista de 20 telenovelas inolvidables de Telemundo. María Elena es una telenovela estadounidense protagonizada por Lucía Méndez y Eduardo Yañez en 1992. Pasión de Gavilanes, telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez en el 2003. Protagonistas, Dana García, Marios Di Marro y Un Gran Reparto. En México se hizo como fuego en la sangre. El Cuerpo del Deseo es una telenovela estadounidense protagonizada por Andrés García, Lorena Rojas y Marios Di Marro. La Tormenta, protagonizada por Natalia Streingart y Christian Meyer. Marina es una telenovela méxico-estadounidense producida por Argos Televisión. La protagonista era Sandra Echeverría y los protagónicos fueron Mauricio Ockman y Manolo Cardona. Pecados Ajenos, telenovela estadounidense escrita por Eric Bond y transmitida en el año 2007. Esta historia la protagonizó Lorena Rojas y Mauricio Islas. Sin senos no hay paraíso. En Colombia, sin tetas no hay paraíso. Es una telenovela producida por Colombia para Telemundo, protagonizada por Carmen Villalobos y Fabián Ríos. Doña Bárbara, una producción entre Estados Unidos y Colombia, obviamente basada en la original de Rómulo Gallegos y protagonizada por Edith González y Christian Meyer. Bella Calamidades es una telenovela de Colombia en el año 2010. Hoy la vemos como adorable maldición en México y protagonizada por Dana García y Segundo Carnadas. El Clon, la versión de los Estados Unidos de esta historia que había triunfado en Brasil, protagonizada por Mauricio Ockman y Sandra Echeverría. La Reina del Sur, sin duda es una de las historias que más han marcado a Telemundo, protagonizada por Kate del Castillo. La Patrona, esta historia protagonizada por Araceli Arámbula y producción de Argos Comunicación. El Señor de los Cielos, van por la quinta temporada. El protagonista, Rafaela Maya. Señora Acero, van por la cuarta temporada, originalmente protagonizada por Blanca Soto y actualmente por Carolina Miranda. La Querida del Centauro, es una telenovela mexicana creada por Teleset y Sony Pictures, protagonizada por Ludvika Paleta, Michelle Brown y Humberto Zurita. Sin senos, sí hay paraíso. Y es que esta continuación de aquella historia que habíamos ya mencionado, fue protagonizada por Fabián Ríos, por Carolina Gaitán y, bueno, por un gran reparto. Santa Diabla, telenovela que protagonizó Gaby Espino al lado de Carlos Ponce y Aarón Díaz y que fue un gran éxito. Celia, telenovela basada en la vida de Celia Cruz. Ha sido todo un éxito en Estados Unidos y también en México actualmente. El Chema, telenovela México-Estadounidense producida por Argos, basada en la vida del Chapo Guzmán y protagonizada por Mauricio Ockman. Ahí están, 20 telenovelas inolvidables de Telemundo. ¿Tú cuál recuerdas? Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. ¿Y qué les parece si además se suscriben a los otros canales que tenemos? Debajo en la descripción del video está toda la información. Pero además, los invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram, como Alejandro Zeta Radio, un rollo mucho más personal. En Twitter, también como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y en Facebook, como Alejandro Zeta Chau. Fuerte abrazo. Los invito a que mañana nos veamos para seguir platicando del mundo del entretenimiento y del espectáculo. Hasta mañana. ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Chau. Alejandro Zeta Chau. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.